¿Podemos hacer que justamente se convierta en un imán para la riqueza? Por supuesto que sí. Por eso es que la gente que tiene abundancia, riqueza y prosperidad en su vida lo ha logrado. Porque ha cambiado ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertos comportamientos que tenía, los ha cambiado por otros. Y esto obviamente le empiezan a crear una mentalidad amplia, una mentalidad de abundancia, de riqueza, que te permite verdaderamente hacer una conexión diferente y empezar a ver y a atraer a tu vida situaciones, personas o cosas que te van a permitir cada vez tener más riqueza en cualquier área de la vida. Dinero, amor, salud, prosperidad, trabajo, lo que tú quieras, en cualquier área de la vida. Pues simplemente lo que tienes que hacer es estos cuatro cambios. El cuarto es muy importante, es el que mayormente la gente dice y se queja de él. Y te voy a decir cómo debes hacer para dejar de estar alegando que eso no es posible en tu vida. Así que vamos a empezar inmediatamente. No te pierdas los cuatro. Los cuatro son importantísimos. Aprende de los cuatro porque te va a producir cuando empieces a trabajar rapidito. Porque además lo puedes hacer. Terminado este video, puedes empezar a trabajar en ellos para que verdaderamente empieces a tener una conexión con esa riqueza y que tu mente se convierta en un imán real hacia la riqueza. Vamos al tema. Ilumina tu vida Antes de comenzar me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el principal hábito que tienen las personas con una gran abundancia? Y te voy a dar tres alternativas. Las alternativas son no critican a otros, no están enjuiciando a los demás, no están etiquetando las situaciones, las cosas, los momentos, etc. Dos, respetan el dinero. Tres, son organizados. Dime cuál de estas alternativas, según tú crees, y esto es bueno, es un buen ejercicio para cuando veas el video, porque vas a saber cómo está tu conexión con la riqueza o con la pobreza. ¿Cuál de estos tres crees tú que es el hábito más importante que tiene una persona que tiene su mente conectada hacia la riqueza, que es un imán hacia la riqueza? ¿Ok? Ahora sí, bueno, vamos al tema. Vamos a empezar por las críticas. Las personas que tienen una mentalidad dedicada a la riqueza y profundamente en una vía hacia la riqueza, son personas que no pierden sus días criticando, etiquetando o enjuiciando a otras personas las situaciones oposas. Es decir, no están culpabilizando, enjuiciando, etc. a nadie, ni siquiera haciéndole una crítica a su comportamiento, etc. No. ¿Por qué? Porque se dedican a ellos. No están diciendo que si mi tío, que si mi pareja, que si mi hijo, que si el gobierno, que si el Estado, que... No, simplemente no. Su dedicación es absolutamente a sí mismo, a buscar qué tienen ellos que sí deben corregir, qué tienen ellos que cambiar, para poder tener una mente amplia, una mente que se abra, que sea abundante y tenga una conexión correcta y lógica hacia la riqueza. Esto lo puedes lograr. Simplemente cada vez que veas que estás en un momento de eso, que estás empezando a criticar algo, que estás empezando a culpabilizar a algo fuera de ti sobre tu realidad, párate y no, déjame buscar qué estoy haciendo yo con mi vida y dónde me estoy equivocando para que esta situación se esté presentando en mi vida. Y vas a ver que vas a crear grandes cambios y vas a ampliar ese compás de tu mente de una manera muy importante y necesaria para lograr verdaderamente conectarte con la riqueza. En segundo lugar... ¡Hey! ¿Te gustan los videos sobre crecimiento personal y crecimiento espiritual? Pues este es tu canal. No dudes en ser parte de esta comunidad de Amigos Prósperos. Así que suscríbete. Es el momento. Es el ahora. Ahora, suscríbete para que seas miembro de esta comunidad de Amigos Prósperos. No lo olvides. Suscríbete. Tenemos que las personas que tienen una conexión real con la riqueza que es su cerebro, un imán hacia la riqueza, son personas organizadas. No son personas que dejan su vida al azar, que dejan su vida a ver qué va pasando, a cómo vaya viniendo, vamos viendo. No. Son personas que están organizadas. Son personas que día tras día tienen muy claro lo que deben hacer, lo que deben lograr, cuáles son sus objetivos y metas diarios. Y no solo organizados para el día posterior, sino organizados en semanas, meses y hasta años. Pero eso lo puedes lograr con la práctica. No te preocupes. Por lo menos empiezas por organizarte por el día posterior, el día de mañana. Eso es muy importante. Porque eso te va a permitir mantener una conexión con lo que deseas. Mantener una conexión que estés buscando, como te dije, en cualquier área de la vida. Dinero, salud, amor, trabajo, lo que tú quieras. Y te va a mantener allí, trabajando en relación a eso. Entonces, organiza tus días en la noche. Agarra papel y lápiz y empieza a escribir qué vas a hacer al otro día en tu beneficio. Además es que puedes organizar lo que tienes que hacer cotidianamente. Pero nunca dejar de hacer lo que estás programando para tu beneficio. Eso es muy importante, organizarlo, decir a tal hora tal, a tal hora hago esto. Porque verás cómo tu mente empieza a abrirse. Vas a tener una reacción así que tu mente en la conexión con tu cerebro empieza a ampliarse de tal manera que empiezas a ver un mundo muy diferente, mucho más abundante y de muchas mayores posibilidades. Y sin duda alguna, cuando estás viendo el mundo de esa manera, te estás conectando como un imán con la riqueza porque te van a pasar cosas que te van a llevar en ese camino. Así que esta es la segunda. No dudes en pensarla y hacerla como te la estoy diciendo. Recuerda que la cuarta es la que todo el mundo excusa. Y te voy a decir por qué es una mentira esa excusa y cómo puedes solucionarlo. Por cierto, se me había olvidado. ¿Te gustaría aprender con especialistas en desarrollo personal y crecimiento espiritual? Pues te voy a decir dónde. Hay un canal en YouTube que se llama Prosperidad Integral TV. Te invito a que te suscribas en ese canal. Búscalo en el buscador de YouTube, Prosperidad Integral TV. Haz la búsqueda y suscríbete. Y clica en la campanita para que nunca te pierdas un video de ese canal. Ya sabes, suscríbete. La tercera es respeto al dinero. Respeta al dinero. Tienes que respetar al dinero. Tan simple como eso. Las personas que tienen una mentalidad de riqueza, que están conectadas a la riqueza, independientemente de que sean ricos, de repente son personas con libertad financiera, que tienen buenas entradas de dinero, es porque el dinero lo saben tratar con respeto. La mayoría de las personas que tienen mentalidad de pobreza no tratan el dinero con respeto. Botan dinero en cantidad de cosas que no necesitan. Además, la mayoría están endeudadas. Se meten en deudas para comprar cosas que son absolutamente insignificantes en su vida y que su vida pudo haberse vivido igualmente sin esas cosas. Un automóvil de lujo, una casa que ha costado mucho dinero y que están hipotecados y que tienen que pagar unas cosas loquísimas todos los meses. En fin, no botan el dinero en aquello que no es absolutamente necesario. Me dirás, ¿a dónde vas a vivir? Bueno, muchas veces y muchas personas con mentalidad de riqueza prefieren alquilar que hacer esos gastos tan extraordinarios en la compra de una casa cuando ese dinero lo pueden aprovechar para cosas mejores como aprender a formarse, invertir, etc. Entonces, es muy importante respetar el dinero verdaderamente. No estar botando el dinero, no gastar en cosas superfluas que no te sirven para nada. Yo sé que la publicidad te ha engañado muchísimo. Yo sé que la publicidad ha hecho creer a las personas que esto es necesario, que ello es necesario. Pero antes que tengas esa tentación, párate un momento, detente y ya va. Verdaderamente esto lo necesito en mi vida. Verdaderamente va a ser diferente esto para mi vida. Si yo no lo tengo, mi vida no va a ser igual. Y vas a concluir siempre que tu vida va a ser igual. No hay ningún problema. Entonces, no hagas ese gasto. No tiene ningún sentido. Y verás cómo tu finanza, cómo tu relación con el dinero va a ser mucho mejor. E indudablemente tu mente, como te dije antes, se va a ampliar, se va a abrir enormemente y te va a llevar, sin duda alguna, a una conexión que va a ser imantada, que va a traer y va a traer oportunidades en tu vida que te van a permitir la riqueza, la abundancia y la prosperidad. Y vamos a la cuarta. La cuarta, como te dije antes, es la que la mayoría de las personas es excusa y hay que definitivamente eliminar esas excusas. ¿Y en qué se basa? Que las personas que no tienen mentalidad de pobreza y tienen una conexión con la mentalidad de riqueza no pierden el tiempo. Desafortunadamente, las personas que tienen mentalidad de pobreza pierden muchísimo el tiempo. ¿En qué pierden el tiempo? En conversaciones superfluas que no le llevan a nada. Es peor todavía si esas conversaciones se tratan de lo mal que está la situación, de lo mal que lo está haciendo el gobierno, de qué mal está mi vida. Peor todavía. Por eso te intoxica más y te baja mucho más la vibración. Pierden el tiempo en redes sociales. Viendo tonterías, puedes ir a las redes sociales, pero para aprender, como estás haciendo en este video, pero no ir a perder el tiempo. Pierden el tiempo en hacer cosas como dormir. Claro que hay que dormir. Tienes que dormir, sin duda alguna. ¿Cómo no vas a dormir? Tienes que dormir. Pero no tienes que dormir más de lo necesario. Tienes que dormir las 7 o 8 horas necesarias es más que suficiente. Hay muchas personas que pierden el tiempo durmiendo en vez de aprovecharlo para seguir conectando su mente con esa abundancia, con esa riqueza, con esa prosperidad, aprendiendo, conociendo, haciendo cosas que te lleven definitivamente hacia ese camino que están buscando. No pierdas el tiempo. Las personas me dicen, pero es que yo no tengo tiempo suficiente. Esa es la gran mentira que te dije antes. Tiempo siempre hay. Tú y yo tenemos 24 horas. Tú y las personas que son multimillonarias tienen 24 horas al día. Todos tenemos 24 horas al día. Lo que pasa es que no estás haciendo lo que dije en el segundo punto. No te estás organizando. Cuando empieces a organizarte, verás que si tienes tiempo, cuando termine este video, siéntate, haz una lista de todo lo que haces en el día y descubrirás que hay unas cuantas cosas que haces en el día que son pérdidas de tiempo, que no son significativas, que no están sirviendo para nada. Ese tiempo lo puedes cambiar por otras. Es decir, ese hábito de perder el tiempo lo puedes cambiar por un hábito que te haga aprovechar el tiempo. Empieza a sustituir esos tiempos para aprender, para enfocarte, para trabajar más profundamente en ti, etc. Y verás cómo, lo que he dicho durante todo el video, tu mente se abre, tu mente se amplía en favor de lograr todo eso que tú deseas. porque te va a poner frente a tus ojos las oportunidades, las personas, las situaciones para que verdaderamente lo logres y conectes tu mente a la riqueza. Se convierte en un imán que atraiga, 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 porque va a atraer situaciones, personas, etc., que en la medida que tú vayas organizándote, que en la medida que vayas trabajando y enfocándote y funcionando en relación a eso, el resultado va a ser el único que ha habido en todas las personas que tienen conexión con la riqueza desde su mente. riqueza, abundancia y prosperidad. Ahora, si somos flojos, si no queremos hacer nada, pues tampoco hay resultados. Tan simple como eso. Así que tú tienes los cuatro pasos que son importantes que cambies definitivamente en tu vida. Si te gustó este video, si te gustó este video, dedito arriba un me gusta. Ya sabes que es importante para que YouTube haga llegar este mensaje a muchas más personas y es tu apoyo. También deja un comentario como apoyo. Dime cuál de estos hábitos tienes bien aprendido y cuáles no y cuáles vas a realizar ya. De una, de una vas a empezar a hacer. También, comparte este video en las redes sociales, envíalo por WhatsApp, etcétera, para que muchas personas conozcan estos cuatro pasos que son importantes para conectar y convertir a la mente en un imán para la riqueza. En Instagram arroba HGCB Lecoache me puedes seguir por allí para tener otro tipo de contacto. Instagram arroba HGCB Lecoache y este libro me está apareciendo acá. Te lo regalo, es totalmente tuyo, te lo puedes cargar gratis buscando el enlace en la descripción o en el primer comentario de este video. Amigo próspero, amiga próspera, cuatro pasos fáciles de hacer, fáciles de implementar, cambiar hábitos mal aprendidos por hábitos que te van a ayudar y te van a crear una mente de abundancia, te van a ampliar tu visión real sobre la vida y te va a permitir conocer mucho más y por lo tanto lograr mucho más. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. ¡Gracias!